hey 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 que tal mi gente bienvenidos a fremding dirty and fremding espero que esten bien espero que tengan un excelente día saludos a toda la gente que pueda ver este video en el video anterior nos quedamos en que estábamos haciendo el framing en esta ocasión en este segundo video vamos a hacer lo que viene siendo la instalación del C-Rock nada mas como les comentaba para no ser los videos tan largos, tediosos y aburridos pues lo vamos a hacer en 4 partes lo van a hacer el tercero va a ser la tapeada, floteada y la textura entonces en este video pues solo va a consistir la instalación del C-Rock la verdad pues este es un proceso super facil lo unico un poco dificil pues es cargar las hojas y mas cuando estan en un segundo piso pues es lo mas dificil pero de fuera de eso pues todo es super facil y super rapido porque en eso se avanza completamente ese rapido porque son hojas muy grandes entonces con 2 o 3 hojas que instales pues esta terminando practicamente una pared entonces pues vamos a ver ahi el proceso cualquier pregunta duda sugerencia pues ya saben dejar ahi ahi en los comentarios entonces pues espero les sirva este video a ver la gente que quiera hacer su trabajo y tambien para ver el precio de este trabajo al final del video pues va a dejarlo de material el labor que se cobraria o mas bien lo que cobro yo por este tipo de trabajos entonces pues vamos pues ok pues mi gente pues aqui como pueden ver en el video pasado pues nos quedamos en lo que es el framing ahi para toda la gente que no estoy familiarizados con los términos de la construcción acá en Estados Unidos el framing viene siendo pues la estructura de las paredes o de toda la caja mas bien en general porque aqui pues como pueden saber aqui en Estados Unidos pues todas las cajas son de madera entonces pues la estructura viene siendo el framing lo que se llama el framing entonces pues ahi el video pasado fue lo que hicimos el framing ahorita pues ya no nada mas lo que vamos a hacer pues es colocar el shirook nada mas en este video entonces pues como les comentaba el comienzo del video pues el framing el shirook es super facil porque pues es nomas de ir acornillando colocarlo acornillando hacer los cortes obviamente hay cortes aqui pues si va tan super facil porque es solo esta pared no hay cortes dificiles pero si hay cortes dificiles cuando hay que hacer algo en especial en las casas pues ahi si se ocupa pues gente extremadamente profesional para hacer este tipo de trabajos pero pues asi para algo sencillo como en este trabajo que solo esta aqui pues la pared esta es super facil para una gente que no tiene mucha experiencia entonces pues como pueden ver aqui pues es super facil y rapido este trabajo como pueden ver pues ya con una hoja casi termine esta pared solamente ahorita voy a hacer los cortes de lo que me falto ahi para poner en lo que me falta de tapar de cubrir entonces pues ya una vez colocado el shirook ajustado y todo que este bien pues ya procedemos atornillarlo yo siempre uso tornillo de una entonces pues ya los tornillos van en cada barrote tambien el framing en algunas ocasiones es de metal entonces pues puede ser de metal o de madera pero por lo regular en las casas siempre va a ser de madera lo que viene siendo de metal o comercial y al igual tambien en algunas veces en lo resencial pero es muy raro casi 90% 95% es de madera siempre entonces tambien se puede usar el framing de metal ya una vez atornillado pues como les comentaba lo mas facil es poner las hojas completas y al ultimo hacer los cortes aqui como pueden ver pues ya estoy haciendo el recorte lo que me sobron aqui va a ir la puerta aqui pues este corte lo voy a usar ahi para ponerlo enseguida donde me falto ahi y ahorita para el corte que me falta aqui abajo eh lo voy a usar con la hoja que tengo ahi nueva para hacer el corte completo y no hacer muchos eh cortes recuerden que entre menos cortes eh es mas facil a la hora de tapear y flotear porque hay menos uniones que vas a tener que ponerle tape entonces pues entre menos cortes hagan hay que va a ser mucho mas facil y una rap yo y 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